Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, como siempre su presentadora, Calena. El día de hoy es 1 de julio, chicos, así que ya se ha levantado la cuarentena acá en el Perú. Ayer el presidente Martín Vizcarra ha dado por culminar la cuarentena y el día de hoy Carmen y yo decidimos... Ayer teníamos que ir a hacer las compras, pero dijimos, vamos a esperar hasta el 1 de julio, cuando no haya cuarentena, para grabar y para ver cómo están las calles. Y entonces es lo que estamos haciendo hoy. No es temprano, pero tampoco es tan tarde. Solo que el día de hoy ha estado súper gris, amigos, y pues pareciera que fuera... Da la sensación, en la cámara no, pero aquí en vivo y directo da la sensación de que es más tarde. Ahorita se ve como que más clarito en la cámara siempre. Y una cosa que notamos diferente es que por donde nosotros vivimos, o sea, por nuestro barrio, por así decir, están como reparando la carretera y eso no estaba así antes. O sea, eso es hoy que lo empezaron a hacer, miren. Fue súper extraño. Fue súper extraño porque eso no estaba así. Entonces como que, bueno, ya está saliendo la gente a trabajar más. Y otra cosa es que el vigilante de donde nosotros vivimos tampoco había venido durante toda la cuarentena y hoy apareció. Entonces como que sí se va retornando. Se murió. No, no, se murió, exacto. Y aquí está el chifa, el chifa, que se llama chifa dorado, que es el chifa que yo les digo que me gusta mucho y sigue cerrado. Así que eso está como que igual, como ha estado durante toda la cuarentena. Ahora vamos a tomar un bus para ir a otro lugar y allá nos vemos. Amigos, miren todos los carros que están aquí justamente frente al pradero. Me imagino que están comprando, no sé. Miren cómo está. Súper puro. Y bueno amigos, ya estamos en el bus. Se nos hizo un poquito tarde porque, no sé, no pasaba. Pasaba mucho del lado, en el sentido contrario, pero en el sentido que nosotros queríamos no pasaba ni uno. Así que nos tardamos como una media hora, quizás un poco más, esperando el bus. Y ya les voy a dejar unas tomas de cómo está el bus. La verdad es que no hay absolutamente nadie parado. Se está respetando eso. Y las personas están sentadas en el sitio que deberían estar sentadas. Como ven, a mi lado no hay nadie. Al lado de Carmen tampoco hay nadie. Y así sucesivamente. Nos vemos en lo que nos bajemos. Y bueno amigos, ya estoy en el Real Plaza que queda en Chorrillos, justamente en el límite de Chorrillos con Surco. Miren, están estas restricciones. No puedes sentarte aquí. Tampoco puedes utilizar las escaleras mecánicas. Y justamente en la entrada, aparte de medirte la temperatura, están estas puestecitas. Donde está esta señora que no se ve bien. Voy a tratar de enfocar para ver si se ve así. Bueno, que ahí es donde te puedes lavar las manos. Y hay también antibacterial. Yo siempre ando con alcohol aquí así. Porque como yo agarro la cámara, entonces tengo que echarle alcohol a absolutamente todo. Yo voy a ir a Plaza Bea, pero también voy a ir a Promar. Así que creo que primero voy a ir a Promar. Y acompáñenme para ver qué tal es eso por allá. Como pueden ver chicos, están casi todas las tiendas cerradas. Solamente están abiertas las más esenciales. Plaza Bea. Creo que Promar también. La verdad no sé si Promar está abierto. Pero vamos a ver. Aquí va Carmen. Y hay mucha seguridad. Las personas de verdad están respetando un poco la distancia. Miren, ahí está la fila para entrar a Plaza Bea. Que ahorita la vamos a hacer. Y sí, está abierto Promar. Ya estamos llegando. Miren, como les digo, casi todas las tiendas están cerradas. Por lo menos aquí en este Real Plaza. Vamos a entrar. Creo que no hay fila para entrar. ¿O será por allá? Es por allá. Efectivamente amigos, por aquí era la entrada. Vamos a formarnos para entrar. Igual te miden la temperatura. Igual que al entrar al centro comercial. Miren. Están las plazas de los estacionamientos desocupados. No hay nada. No puedes entrar con tu carro. Y bueno amigos, estamos aquí en Promar. Carmen está buscando una resistencia. Ya la consiguió, por cierto. Una resistencia para nuestra ducha. Porque nosotros tenemos esa ducha eléctrica que ustedes ven ahí. Entonces la necesitábamos cambiar. Y así es como está Promar ahorita. Hay gente por aquí no se ve ahorita. Pero cuando esté por las cajas pagando. Ahí les voy a mostrar que es donde se nota que hay bastante gente. Vamos a echar un vistazo. Bueno, por aquí no. Pero miren. Hay bastante, bastante gente. Miren. Amigos, esto es lo que llevamos de compra. O sea, lo que vamos a comprar es esto para el baño. Porque están bien ricos. Estos espejos. Porque tenemos pensado hacer una decoración en nuestra sala. Y esta alfombra para mi cuarto. Ahí sigue Carmen llevando el carrito. Y estamos viendo lámparas para ver si compramos alguna para nosotros. Y bueno amigos, ya salí de Promar. Ahora estoy en Plaza Bea. Aquí sí que no hay nada de gente. No hubo ni fila para entrar a esta hora. Ya son las 7 de la noche. Así que ya no hay gente. Pero en Promar, como pudieron haber visto en la toma anterior. Sí, todavía hay mucha gente y mucha fila. De hecho, Carmen se ha quedado allá en Promar para pagar las cosas que queremos comprar. Y yo me he venido para acá para que no se nos haga más tarde. Porque como saben, están cerrando más temprano de lo habitual. Y nosotras estamos un poquito lejos de la casa. Entonces lo que vamos a hacer aquí es comprar algunas cosas. Y bueno amigos, aquí vamos de regreso otra vez. Estuvimos esperando bus como que 40 minutos Carmen en la parada para poder venirnos. Cuando salimos del Real Plaza amigos y nada que pasaba. Tuvimos que venirnos en una combi, esas bien chiquititas. Bueno, ya seguramente vieron el clip donde... Pero venía vacía. Pero venía vacía. O sea, se llenó. O sea, no había ni una persona. Ni siquiera se llenó el conductor, ¿no? El conductor, obviamente, ¿no? Pero, o sea, no había ni un pasajero. Y todas las personas que estábamos en el paradero eran puras mujeres. Era como la combi de las mujeres. Y cada vez que se paraba y agarraba un pasajero, era una mujer. Y bueno, nos cobró creo que 50 céntimos más de lo que nos cobran normalmente. Pero no importa, nos pudimos venir a tiempo. ¿Qué pasó? Que sí pasó una vez un bus, pero no nos montó porque estaba full. Y ustedes saben que en estos momentos hay que respetar el distanciamiento social y no puede ir nadie parado en los autobuses porque si no, multan a los conductores. Ellos le están dando un subsidio para que no tengan que ir los buses repletos de personas. Entonces eso es lo que estaba pasando. Ya estamos de vuelta por aquí, por nuestro vecindario. Vamos a ir hacia nuestro, hacia nuestro caserito, pero sí, sí. Hacia nuestra tienda favorita donde siempre compramos todo que todavía está abierto. Son las 9 de la noche en punto, amigos. Falta una hora para que... Ay, me canso. Falta una hora para que comience el toque de queda. Así que vamos a ver si puedo grabar porque a veces me da pena. Aquí es donde trabaja Silvia. Carmen quiere ese, Dorito siempre quiere esa y estamos aquí. Nunca había grabado aquí, amigos, me da pena. Este es el hijo de Silvia, el que está atendiendo. Miren, aquí pusieron este plástico, amigos, para que no tengamos tanto contacto con ellos. Pasamos el dinero por aquí y por aquí nos pasan las cosas como este agilismo que voy a comprar. Por aquí también. Amigos, ahora hemos venido aquí a un local que se llama UCA, que siempre compramos pollo bróster. Y hemos pedido tres pollos bróster, o sea, tres pechos. También miren hamburguesas, miren. No sé si se logre ver el menú, pero ahí lo quedé más o menos. Es un putecito así bien cool, bien chiquitito. Miren. Es así, súper chiquitito. Y además también hacen delivery. Y bueno, amigos, ya llegamos a la casa. Aquí está nuestra comida. Ya les voy a mostrar. O sea, ay, Dios mío, he tumbado todo. Soy en detrás de tres, ya lo sé. Nos dan las cremitas. Miren estas cremitas, mini cremitas ahí que nos dan. Pero bueno. Está bien, igual nosotros tenemos. Como que una bolsita por persona, pues algo así. ¿Qué más? Ya va, déjenme sacar bien y les muestro mejor. Y así es como se ve mi pecho. Yo me lavé las manos, obviamente, me desinfecté, me eché alcohol y me las lavé. Y miren qué rico se ve. Y estas son las cremitas que te dan. Ketchup, mayonesa. Perdón, mostaza, mayonesa. Y creo que esto es como un ají o no sé. Ya lo voy a probar y les digo. Y bueno, amigos, ya comimos. Todo estaba súper rico. La salsa era como, sí, como un picante. Todo muy bien. En resumen, el día de hoy, ¿qué pienso del levantamiento de la cuarentena? Pues la gente se está comportando muy bien. En el último bus, en la última combi que nos vinimos, el señor estaba súper pendiente de que no se pasaran de la cantidad de pasajeros. Muy chévere. Sí se están respetando las medidas de bioseguridad. Me pareció un día muy bien. Lo único malo, amigos, es que esperamos demasiado. Esperamos para irnos. Esperamos para venirnos. Esperamos una hora más o menos para que nos dieran la comida. La verdad es que fue un poco cansón, pero hace muchísimo tiempo que no lo hacíamos. Teníamos muchísimo tiempo que no salíamos de noche. O sea, hasta tan tarde. Pero estuvo bien. Estuvo buena la experiencia. Y por aquí, amigos, tenemos a Paisaca Bladix. Amigo, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué te pareció? Bueno, la verdad, pensé que iba a haber mucha gente en la calle porque como le va a entrar en el cuarenten el día de hoy, pensé que la gente iba a salir abarrotada a la calle, pero no fue así cuando salí de mi trabajo. Luego me tocó ir a hacer una vuelta al Banco de la Nación. Cuando llegué al Banco, me tocó hacer una cola aproximadamente de tres horas. Me sorprendí porque ahí sí había bastante gente. Y ya al final de la tarde repartieron 30 tickets. Las demás personas que estaban haciendo cola desde las 11 de la mañana se tuvieron que ir. Se estaban cumpliendo las normas de bioseguridad. Un metro de distancia entre una persona y otra. Al entrar nos echaban antibacterial en las manos. Nos vagábamos. Y aparte también en la entrada había una bandeja de desinfección para limpiarme los zapatos. Y dentro del banco también se estaban tomando las medidas de un metro de distancia. Y se estaba usando el antibacterial como tal. Muy bien, gracias por brindarnos tu experiencia. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan podido informar un poco acerca del levantamiento de cuarentena acá en el Perú. Exactamente en la ciudad de Lima. Cómo ha sido, cómo se vio todo. Espero que les haya gustado muchísimo mi pequeño reportaje. Y también el de Paisaco y el de Carmen. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse en nuestros canales. Que si no saben cómo hacerlo es muy fácil. Solamente tienen que darle clic al botón rojo. Que aparece bajo este video. Y listo, estarán suscritos. Les voy a dejar también en la cajita de descripción el canal de Paisaco Vlogs. Para que vayan a verlo porque él hacía videos antes de la cuarentena. Y va a ser otra vez porque ya se levantó la cuarentena. ¿Cierto? Claro, por supuesto. Y denle like por favor a todos estos videos. Así es amigos. Así que nos vemos en el próximo día. Y compártanlo, claro. Nos vemos en el próximo día. Los quiero muchísimo. Bye. Suscríbanse. 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 Gracias.